sí lo bonito va a ir viendo las cosas que uno mira todo es así y es cortada para agarrar los pescados ahorita venimos a vernos ahorita venimos a dar unos pescados para hacer una sopa va a la aruñada viene va ahorita venimos a agarrar pescados para una sopita de pescado hay bastante lodo cuidado no se vaya a caer ahí y eso bota ya la cae venga está hondo guapina guapina para la sopa la guapina pescado y aunque no crean amigos vieran que el sabor de la sopa de este pescado es rica el sabor que le da es bien rica rica sabrosa, deliciosa lo mejor que hay sí yo estoy ya saboreándome el piñico ya me lo acabé son ricos, más con limoncito y salva aquí no nada así se lo comió son ricos siempre se hacen picados así como dijisteis así se hacen como picados miren dan como dos dos guapinas ojalá tres tres veníganse tres miren miren ahí están ven no para no pasar sequía bueno para no pasar sequía traemos siempre agua miren amigos qué hermoso tenemos que pasar unos obstáculos para llegar a los siguientes tíos es la diversión y la pesca es lo bonito y ahí saludos a todos los amigos aquí diversión y pesca jugándolo sí y mostrándole el mural ese hermoso del salvador sí hermoso bien bonito aquí el sacate verdecito sí sí pero pero lo bueno que no la no la iguana no la mordió usted sí sí ya llegamos ojalá qué bonito a ver si vienen los pescados la que ahí vengan está bondito está bondito sí sí a ver a ver está seco sí pero a ver si vienen los pescados ahí vienen un parquito viene una chimberita chimbera todo bien y me gusta esto sí que me gusta tres son tres sí de un dos en dos en un en uno ahí vienen vale son hasta aquí o vea hasta aquí hasta un robolito por lo que venimos miren ahí vamos ahí vamos me gustando para ir así un rico caldo de pescado se le faltan los calabones se le hace falta 4 y un robolito miren esos no no sí se dio vuelta el cumbo fin el árbol bonito sí no ahora bien emocionado por eso agarrar pescados se le manió un palito es se manea se manea toda la atarraya se manea toda la atarraya amigos aquí vamos a ver a ver si agarramos a ver si agarramos los pescados la que los agarramos les salió chiveco el tiro pero a ver si vienen los pescados Hay una gran rama caído aquí ¿Dónde? La voy a quitar porque esta debe ser estorbo para Ya sigo, mafayista, tiramos ¿Vienen? ¿Cómo es el nuevo carro? Sí ¿Tú ha cortado? Nada, viejo Nada No, pues ¿Vamos a ir de otro? Sí El próximo es la mucho mejor ¿Vamos al próximo tío? Se le volvió a manear por un palo Jálalo Ojalá que venga bendecido este atarradazo de pescados A ver si la atarrada viene piena de pescados Valzopomba Hay bastante lodo ahí Uy, cuidado ¿Qué pasa? Atrapado ya quedado Sí Sí Ver, ver, ver ¿Ven? ¿Ven a tener chimberitas? Pargo Sí Guabina ¿Qué pasa si cuéntilo? Sí, sí está chulo Aquí está listo Sí, vale y va saliendo no hombre, si trae bastante Pablo ya me va rompido que grande está mira mira, si me acerco no hombre, este le va a dar un sabor riquísimo al caldo que nos vamos a ir fabricando un viejo, un rico, un poco de pescado por eso veníamos y miren, gracias a Dios los estamos agarrando estos son los míos miren, venía todo un poquito de ampargo guabinas, jureles hay otro jurelito y fíjate Pablo, que estos ampargos son parejos también miren esta es la sopa, lo queremos miren, venía bastante pescado Pablo miren, venía miren nos vamos feliz para la casa miren, esta jodida, todo de salto era muy pequeño miren, está chiquito está pequeño, miren está pequeño, amigos miren, está pequeño no, no me jodís salud agarra bastante sí sí, es riquísimo es lo malo agarra bastante es palo que lindo hermoso Y ojalá se denga de linda Ojalá Vienen Ahí vienen Tienes poquitos, amigo Otro mordelón, viene ahí Para acá está la pesca Sí Para acá está la pesca Ay, que me caí Me caí una ¿Qué? Trae guabinas, otra vina Sí, hombre Mírenme Upa, lechero Oye, aquí queda un jugadito Aquí queda un jugadito Aquí queda un pescado Acá hay un Claro, va, cari No, aquí lo vas a hacer, loco Uy, no me hace para los anguditos Mírenme Ay, mírenme Ay, mírenme Ay, mírenme Ay, mírenme Ay, mírenme Y uno Uf Así, agarraba Hasta la sopita Ya, amigos Mírenme Mírenme ¿Qué hay otra? Hoy sí, Cristi Hoy sí Esto sí me gusta Es lo hermoso Dámelo Vamos a salir Aquí está para chivarita ¿Se esconden, va? Sí Véanme Después Sí Sí Aquí vamos, va Sí Sí Vamos al punto, ¿verdad? Sí Para la que agarremos bastante pescada como en las anteriores de tiros Sí Aquí está algo lleno de lodo, pero no, aquí vamos a pasar Sí Así le hacen ca-ca-ca-lejen, va Sí Nos quedamos chisaditas bastante Trae Sí, hombre Sáquela, que aquí la espero yo Le voy a enfocar ahí los pescados Tiene un palo grande ahorita Sáquelo Porque era un buen palo, agarré Sí Está grande Es que así pasa, se agarra pescado y se agarra los palos Los palos no los queremos, papá Queremos los pescados Está desmaneado Es que hace un solo desorden Sí Ahí hay más palitos Los palitos Son las ven las bellas Sí Sí Pero un palito que no quede maniado aquí Ya no sale despedida No 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 Ahí estuve Bueno, y yo recono los pescados que venía Tiene una mara sonorita Tiene bastante Mira Que es tan Que es el producto Mira que hemos agajado Sí Una gran sopa que lo vamos a echar Mmm, rico Y aquí se está abidora la va a ir a pecar Porque me queda riquísima Riquísima Oh no viejo Quedan riquísimas Deliciosa Está grande Sí Está grande No hay que dejar agarrar a la guabina Mira Yo le enfoco Dame aquí la pasaría Yo Déjala ahí primero No No Déjense ¿Cómo vamos? Yo le ense Miren Todas las que andan ahí Miren A lo que venían Miren 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 Este Está grande El parquito Sí, miren 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 Los que le gustan a usted Ay, son riquísimos Riquísimos Miren Ahí va el pescadito Que primero Dios Vamos a seguir agarrando Mucho, mucho más Sí Ojalá que arriba Tiene pescado Como los anteriores Tidos A ver Él salió bonito Ahí se vienen Las pescadas Sí Cayó Nay A ver Sí A ver Tiene un parquito Tiene un parquito Tiene un parquito Qué hermoso Ay, una pichincha Miren 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 Upa, le hicieron Miren Este ya lo llevamos Sí, está grande El llentón El mortelón Ya está allá Miren Una pichincha Está grande La pichincha Pero está algo brava Y como va saliendo Se viene vivita Una gran pichincha Miren Miren Esta guabinita Que se quita Otra chimbera Miren Sí Ahí está Miren Miren Y otra chimberita Ya la guabina Ya aparece mi pelo Ya No, parece mi migreña Sí Sí Ya no hay Ya no Yo buscando más Pero miren Se ha agarrado Agarramos Bastante Una hoja Tiene ahí Quitajela Ahí tiene Una hoja Sí Ya dejamos la sopa Gracias a Dios Llevamos de todo un poco Cabal para hacer el sopón Revuelto Revueltito ¿Por qué dije? Aaaaaah Mi pal Me mordió el parco Mordió el parco Ya te voy a hacer Eh Le mordió el parco Yo no te voy a morder El dientón de la cabeza agarra Miren Antes de que lo pudiera sacar Se agarra de la cabeza para que no muerdan Se agarra de la cabeza para que no muerdan Sí, pero es la alegría Igual como a mí que me mordió el pez de sapo En el mar Mira un camarón Camarón Ahí, pues lo tomo allá El camarón Bueno, mis amigas, sí mostrándole Ya vieron todo el pez de sapo Miren Este jodido me mordió Yo me lo voy a comer Porque me mordió Ay, saluditos y gracias siempre por ver nuestros videos Se me cuidan muchísimo Y gracias por el apoyo Y si no se ha suscribido Y activa la campanita Somos Diversión Pesca Cuídense Y bendiciones Bye Salvador Bye Salud